En Río Negro, las fuertes lluvias provocaron inundaciones en algunas vías. Las más afectadas fueron la de la vereda El Tablacito. Los habitantes del sector reportaron las crecientes y arroyos que se formaron durante las precipitaciones. Gestión del riesgo del municipio de Río Negro adelanta un recorrido para consolidar el reporte de las afectaciones.